¡Hola, hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Chisme Sumo esta semana. Como siempre agradeciéndoles porque se están suscribiendo y comentarles que en este canal se da opinión a todos los temas a tratar. Vamos a empezar entonces. Resulta que la Dixie está en la mira chicos, porque parece que sí tiene una relación con Noah. Parece que las cosas ya van en serio, así que los paparazzis de allá de los Estados Unidos le preguntaron a su ex Griffin ¿Cómo le cayó esta noticia? ¿Cuál es la reacción a Dixie y Noah en el primer date? ¿Cómo se sienten realmente? ¡Hola chicos! Yo estoy feliz por ellos. Solo quería estar con el calor de mí. ¡Amigablemente! Eso es lo que quiero. Los pueden ser felices y solo quiero seguir adelante con mi contenido. Como ex la verdad es que tiene que decir exactamente lo mismo que dicen todos los ex. Que le vaya bien, que le desea lo mejor, la felicidad posible y todo. Pero no nos olvidemos que él habló muy feo de la Dixie. Aparte que le engañó también. Así que ese no es un buen ex. Lo que sí me gusta es como Noah trata a Dixie. No sé, hay algo ahí que los hace ver lindos juntos. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer para que te haga mí? Además, miren, nuestra amiga Sophie nos mandó esta foto. Donde la Dixie pues la ponen como caricatura en la serie Los Simpsons. Y junto a Noah. Pero no saben quién posteó esta foto. Pues la mamá de Dixie, Heidi. Entonces está totalmente de acuerdo con esta relación. Otra relación que ya lleva mucho, pero mucho tiempo. Y creo que los fans de estos chicos no se han dado cuenta. Es la de Rayito con su esposa Grecia. Sí chicos, son esposos. Y pues los fans de Dixie siguen escribiéndole a Grecia cosas como que Dixie es mejor que tú. ¿Por qué Rayito estuvo contigo? Y muchas cosas más como para ofenderla. Ya, o sea, supérenlo. Que en todas las fotos de ella me taggeen. Grecia es mejor que tú. Grecia no sé qué. Ryan no sé qué. Y en las mías, Daxia no sé qué. Amigos, de verdad, respeten a esa mujer. O sea, yo no sé qué pasó en su relación. Estuvieron tres años. Yo tengo que respetar esos tres años. Huevón, o sea, de pana, de pana, de pana, de pana. Tienen que relajarse un poco y respetar la vida de los demás. Exacto, los fans hacen la guerra entre ellas dos. Ellas dos están cada una en su tema. Y qué horrible encontrar comentarios que uno es mejor que otro. Lo bueno es que esta chica parece bastante madura porque Rayito necesitaba a alguien que le ponga así, las líneas. Era un poco zafado, ¿no? Vamos a continuar con un tema que, pucha, sí, qué preocupante está. Los chicos, o sea, muchos de los chicos, Brianda, Maranta, Legna, Rufas y todos los demás que están juntos, pues estaban en la playa. Y lamentablemente son épocas de huracanes. Así que toda la gente que estaba en la playa se tuvo que poner a resguardo, se tuvo que tomar precauciones porque la cosa estaba muy seria y muy fea. Ya tenemos todo listo, estamos organizando las cosas para irnos y Brianda está asustada. Legna está gritando, ¿qué pasó? Ya estamos listos. Tomando todas las precauciones y nos dimos cuenta que no pasa un huracán con tanta intensidad desde hace 15 años. Oigan, pensé que ya no les iba a decir nada así, pero vamos a hacer compras de pánico a... ¿Qué hora está ahorita? Yo pensé que esto era una jovada. Las nueve y media de la noche. Nos acaban de decir que la cosa va a estar peor de lo que pensamos. Aquí, o sea, creímos que donde estábamos no iba a estar tan mal, pero al parecer sí. El problema es que lo que dicen es que tal vez dentro de dos días no podamos comer, entonces seguramente vamos a comer puras chucherías. Pues todas las personas se están poniendo gasolina. ¿Por qué estabas mal, Flavio? Lo que pasa es que tenía miedo de ya no vivir y no volver a ver a mi mamá, por eso lloraba, por eso tenía miedo. No miedo, pero estábamos preocupados. ¿Vamos con fe? Claro que sí. Que Dios nos guarde. Ya los chicos han decidido irse a un hotel porque piensan que ahí tienen como mejor resguardo, como que ellos pueden tener mejores medidas de seguridad en estos casos. Ya están más tranquilos, siguen juntos y pues empezaron a hacer sus vivos para que ellos no se aburran y para que también sus fans vean que están bien. No, estamos bien. Sobran la billete de... Un poquito preocupados, pero... No, la verdad es que sí estamos un poco preocupados. O sea, aquí todavía no empieza la lluvia así, entonces estamos como tranquilos. Pero cuando empiece a llover, yo creo que nos vamos a morir de miedo. Estoy buscando científicamente qué es un huracán. Estamos en un hotel, porque nos pareció más seguro estar en un hotel donde hay planta de luz. Sí, porque en los Airbnb no teníamos planta de luz. Entonces, aparte de los hoteles, yo creo que tienen como medida. ¿Dónde está Amaranta? Amaranta se regresó justo a tiempo. Está casado. Justo a tiempo. Con la llave el 4-4-4. ¿Dónde están? Estamos en Mérida. Hay que tener mucho cuidado con la naturaleza porque no avisa. Vamos a pasar a nuestra sección que lo voy a robar. Pues hoy día tenemos una gran noticia. Un noticio, mejor dicho, dos grandes noticias. La primera es que Rod Contreras ya llegó a los 20 millones de seguidores en TikTok. Imagínense, 20 millones de personas que lo siguen. O sea, un poquito más y ya llegan a la población de Perú. Y ya pasaron a la población de varios países. Él estaba súper contento por sus 20 millones, pero le llegó otra notición también súper bueno. Está nominado a los Elliot. ¡Sí! No les voy a decir que estoy nominado. Miren, vamos a ver qué es lo que me mandaron. Viene como unas letritas. Ahorita las vamos a leer. Viene una libretita. Y nomás para lo quequi, para anotar mis notas. Una lupa. ¡Ay, dígale, Rod Contreras! Y pues, como que me vieron cara de borracho, ¿no? Viene como un vasito. ¡Ay, nomás para lo quequi! Sí, Rod Contreras está nominada en revelación del año 2020 en los Elliot. Rod Contreras. ¡Ay, nomás para lo quequi! ¡Ay! Me alegra mucho, de verdad, porque Rod trabaja duro. Ha empezado de muy chiquito y ha seguido y ha seguido para conseguir lo que quiere y lo que tiene. Y también a la Dome, sí. También la luchó. Pero no se trata de eso. Se trata de que es constante. ¿Ustedes creen que ganará el artista revelación? Pues solamente sus fans se iban a votar por él, por supuesto. Y por supuesto, la Dome también lo va a apoyar, me imagino, para que todos voten por él. Y esta pareja del momento, pues, empieza a tirar bromas. Dome Lipa se burló del cabello de Rod. Y Rod le respondió. Parece que a Rod tampoco le convence mucho tu cabello. A los que no les convence nada su nuevo look es a los fans de Mont. Porque siguen diciendo que ella se copió de Mont. Es más, Mont Patoja fue a ponerse las extensiones en el lugar que siempre se pone. Y en la misma página de la peluquería o del lugar ese, la gente empezó a decirle, sí, Dome Lipa debería ir contigo porque se copió, lo hizo mal. O sea, ni al caso. Chicos, relájense. Y en primer lugar, yo me sorprendí bastante porque yo pensé que el cabello de Mont era verdadero. No sabía que eran extensiones. Pero igual le queda bien bonito. Además, la Mont ahorita está con el Edwin. Está tranquila, contenta. Ya son novios. Porque miren esto. A ver, miren. No me van a decir que esto es de amigos. Ahí hay beso. No me engañen. Y miren lo que viene, ¿ah? ¿Cómo? ¿Esa mano? ¿Dónde? ¿Otra vez, por favor? ¿Cómo? Ah, no. Ah, no. Y ya que estábamos echándole el cuento del Rod la Dome, pues no saben quién habló acerca de Dome Lipa y su relación. Yo pensé que no lo iba a escuchar hablar de este tema, ¿ah? Pero Kevlex soltó la lengua. Pues, 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 pues que, no sé, pues que tiene partes muy explícitas. No sé, no sé. O sea, tal vez lo tomen mal ellos. Dome y su pareja si lo subo. Pero me gusta mucho ese video y sí quisiera subirlo. Pero tal vez, no sé, tal vez nunca lo suba. Tal vez nunca vean ese video completo. Hoy sí me animo, igual lo subo. No, mentira. No sé, es que me gusta mucho ese video. Bueno, el video del que habla Kevlex es un video donde él está pintando el cabello a Dome Lipa. Y pues me imagino que estaban como novios divirtiéndose, riéndose. Y eso como que le puede fastidiar al Rod Contreras. Entonces prefiere no ponerlo, no subirlo. Por respeto, como dice. Y para que después no esté diciendo, ay, que lo voy a extrañar, que lo voy a extrañar. Pero él siguió hablando y dio a entender como que, qué pasó en el término de la relación. ¿Qué pensaste al respecto de que Dome se fue? Pues, no es que se haya ido, solamente nos distanciamos las dos por nuestros caminos, por nuestros lados. Pues, good. Por mí, si está feliz, pues estoy correcto todo. Soy una persona muy chill. Que sí, pues la felicidad va primero ante todo. Si eres feliz, está muy bien. Pero si haces infeliz a alguien siendo feliz, eso está mal. La verdad es que me da tanta cosita cuando habla de ella. Pero, bueno, si los fans dicen que no, que cada uno está feliz con su vida. Igual, lo que sí está feliz es con sus fans. Por eso les dedico también un par de minutitos. Quiero mucho. Pues, voy a llorar un rato. No, mentira. Eso me droga. Los quiero muchísimo. Y espero que tengan una preciosa noche. Lo siento si estaban dormidos y los desperté. Pero, bueno, descansen. Y gracias por iluminar mis días a todos. Otro que también estaba haciendo un live, un en vivo, y pues se vio un poco decaído, deprimido, pues era Samuel. La cosa es que después de sus historias se empezó a explicar por qué se le veía tan mal. Era porque estaba sufriendo de ansiedad en esos momentos. Bueno, chicos, venía a disculparme por si en el live estaba demasiado serio. Estoy con ansiedad. Y por eso también se me sacaba la boca y me salía como la saliva por ahí. Porque literal estoy con ansiedad y por eso estoy tan serio. Y me cuesta como tanto hablar y tengo la cara así. Así que lo siento que no estaba como para hacer un live. Pero vi que ya era el momento, pues, de decirlo y todo lo que dije. Y nada, que está todo bien. Que os quiero mucho y que estoy bien. Solo que, pues, pues que estoy con ansiedad. Y ya. La puta ansiedad que no me deja en paz. Chicos, y que me esté medicando no tiene nada que ver a que me esté muriendo, ¿eh? Es algo normal. No pasa nada. Así como si te tomas un ibuprofeno para la resaca, pues, te tomas un medicamento para la ansiedad y la depresión. ¿No? Lo mismo. No pasa nada. I'm fine. Estoy muy bien. ¿No me das? Pero si estoy mamadísimo. La verdad me da mucha tristeza que él tenga que estar medicándose porque todavía es súper joven. Y las pastillas, medicamentos a la larga traen consecuencias. Esperemos lo pueda tratar de otra manera, no sé, yendo al psicólogo o tal vez otro tipo de tratamiento un poco más sano. Qué penita, de verdad. Igual en el en vivo estaba hablando acerca de su relación con Kuno. ¿En qué había terminado? Ya que va a empezar a hablar del Kuno, pues mejor pasamos a nuestra sección. Kuno, papi, Kuno, cutupla, cutupla, cutupla. ¿Cómo para enlazar? ¿Hay algún tipo de futuro amoroso con Kuno? No. No estábamos en una relación, así que ni yo he engañado a nadie. Ni él, si ahora mismo está con otra persona o haya estado con otra persona, me estaba engañando. Porque no estábamos juntos. No teníamos una relación de novios. No teníamos nada. O sea, éramos dos amigos que se estaban conociendo. No lo sé, Rick, porque antes de Cancún sí yo creía que tú estabas yendo a verlo. Pero cuando llegaste a Cancún yo sí entendí que no iban a tener nada. Además, también por ahí llegó tu amigo Step, que ahora sí dices que están en algo. Yo ahora mismo estoy conociendo a alguien. Obviamente todos saben quién es. Y estoy muy feliz. No estoy con nadie en este momento. Estoy conociendo a una persona y la verdad que estoy muy feliz. Así que, bueno, no he engañado a nadie. No he hecho nada a nadie porque, repito, no llegamos a ser nada. Entonces, no he sido infiel. No he mentido. No os he mentido en ninguna situación. Cuando dije que usted era mi amigo, es porque era mi amigo. Literal. Y obviamente pues la gente continuó con la situación, continuó con la situación. Y bueno, pues sí, lo estoy conociendo y estoy súper bien. Bueno, entonces ya aquí damos por cerrado la relación de Kuno con Samuel, ¿no? Y pues al Kuno no le hizo nadita de gracia lo que estaba diciendo el Samuel. Y le dedicó unos tweets como para que no se pierda la costumbre. Disfruta tu Pepsi, que bien y al cabo, yo me ando disfrutando unas cocas muy buenas. Y si me meto con cinco por semana, es mi pedo. Tú lo hacías cuando estábamos juntos, así que no vengas a sacar veneno cuando ya no te corresponde. Buenísima actuación. Como dije, yo me dedicaré a brillar. Lamentable. Igual al final, Samuel aclaró que cuando él iba a llegar a México, él le dijo determinante que no iba a pasar absolutamente nada. Yo antes de llegar a México, le dije que no iba a pasar nada. Y tengo el mensaje. Le dije que no iba a pasar nada. Obviamente pues cuando conoces a la persona pues surgen cosas, surgieron cosas, pero no llegó a acabar en una relación. Pero no te preocupes, Samuelito, que Kuno ya no está llorando por ti. Está tranquilo, porque ahora se consiguió. Sí, no lo van a creer, pero se consiguió un nuevo novio. Bueno, la verdad no sé si es un nuevo novio, pero la cosa es que están muy juntos. Así que sí puede ser su nuevo chip, su nuevo amor. Pero espérate un ratito, un momentito. Wait, wait, Kuno. Tú dijiste que a ti se te pegaban porque tenías fama y seguidores y tanta cosa. Y vienes y sacas a este chico que todavía nadie lo conocía y lo sacas en TikTok y lo sacas en tus redes y lo expones. ¿Y después no quieres que la gente lo empiece a seguir? Lo van a empezar a seguir, lo van a stockear, se va a hacer famoso. Ya lo sacaste a la luz. Ay, Kuno, no hemos aprendido nada. Después no quiero tweets diciendo que sí, que te pegaste por mi fama ni nada. Te voy avisando. Vamos con nuestra sección. Privé, quédate aquí para ver a Privé. Alguien, por favor, que le ponga autotune, por favor. No me van a creer esto. Estaba yo ahí scrolleando por TikTok y cuando me aparece este video así de forma salvaje diciendo de que Jan y Daria se dieron un beso en la vía pública. Entonces yo sí me la creía al principio y dije, ah, no, se están besando, están muy cerca. Y después me di cuenta de que tenían las mascarillas así que quedé como la payasa más payasa. Pues sí, chicos, están bien juntos, pero no, miren ustedes, ellos tienen la mascarilla puesta, ¿no? O yo estoy viendo mal, por favor, que me lo aclaren, pero la cosa es que están juntos. Juntos en silencio cuando hay tanto que decir. Ya, ojalá que se logre ya, queremos, o sé, ser los padrinos. El chip de Jan y Daria es muy fuerte, pero un chip que también fue muy, pero muy fuerte fue el de Naim con Daria. Y pues Naim a su estilo lo recordó. ¿Suena bien o suena feo? Es que yo no sé cómo estoy sonando ahora mismo, eh. Yo les voy a decir la mera, mera verdad. Yo lo chipeaba así fuertísimo, sí, potente, cuando me vi el en vivo que hicieron el 24 horas esposados y me di cuenta que ahí no pasaba absolutamente nada. ¿Cuándo ustedes se dieron cuenta? A ver, díganme en los comentarios. Y como yo les dije, porque aquí se dicen las cosas verdaderas, Amaranta y Ralph sí se iban a encontrar y ahora están juntos. TikToks, exactamente, hacen TikToks y están en el departamento de Ralph. Bueno, aunque también Amaranta hace como sus TikToks en la casa 404 como para decir que no, que sí están separaditos, pero no te creo nada. Y pues para terminar los dejo con el comercial de Ralph. A mí me encanta cuando los chicos de las redes salen a la luz pública de otra manera, ¿no? Como en la televisión, en la radio, como que en películas. A mí sí me gusta la verdad que se superen. No sé a la gente que les incomoda, pero las redes es como un camino para llegar a lo que realmente quiere ser. Así que aquí Ralph en su comercial, comercialísimo, publicitario. ¡Cuidado de la casa, eh! ¡Ey! ¿Ya viste que dejaron el coche? ¡Ándale! ¿Hace cuánto no la ves? Ni se van a dar cuenta. El atrevimiento tiene tres sabores. Clásico, dark y frost. Atrévete a probarlos todos. Hasta aquí el video por hoy. Si te gustó el video, dale like, suscríbete y activa la campanita. No te olvides que tengo Instagram y puedes ir a seguirme solamente poniéndole así un clic. Es totalmente gratis. Ya saben, pueden ver el chisme por donde se les dé la gana. Séqueme la vuelta, pero no me dejen. ¡Gracias!